Yo no dije que no estaba aprobado, que me resulta difícil entender que se puede probar un plan, eso es lo que dije, no voy a ser tan petulante y asegurarlo. No, pero a ver, yo tengo discusiones permanentemente, hoy discutí con Maqué también, yo tengo permanentemente discusiones, y en casa Mariana Gallego, que es mi mujer especialista de Derecho Penal, recibida, diplomada, no como yo, que soy mi doño. No, no sé, discuto todo el día, no me deja decir lo que piensa, porque tiene su derecho, tiene sus principios de reserva de lo que ella piensa, de su pensamiento. Pero la realidad es que discuto permanentemente, y es cierto, y uno se sienta al televisor, un tipo que viene de otro país, presidente, lo escucha Tomei, dice, no, acá hubo un proceso donde claramente se llevaron por delante un montón de cuestiones técnicas, de cuestiones de principios como el artículo 18 de la Constitución, acá claramente hubo un avasallamiento de derechos, y lo escucha solo a Tomei, lo que pasa es que uno lo primero que tiene que mirar es que estos ocho tipos que lloraron y dijeron que pedían perdón, ni una vez declararon, ni una vez dijeron que eran igual ustedes. Estamos totalmente de acuerdo, Mauricio. Es más, me escuchaste, dije que estuvo guionado, pero forma parte de la estrategia de Tomei eso. Sí, Esteban, está bien lo que decís, yo solo estoy, esto es un programa televisivo, ¿no? Pero estamos en un juicio real. No, y además yo no soy abogado como ustedes. No, pero casi, casi. Para mí vos tenés que terminar la carrera. Y la gente me dice, te busques abogado. Yo lo que digo es, vos hacés un planteo que es cierto, que es real. Él aparece, Tomei aparece protegiendo a ocho corderitos que no quisieron matar, solo le quisieron pegar y lo terminaron matando. Yo te pregunto esto, porque él habla de dolo, acá no hay dolo. ¿Cómo no hay dolo? ¿De qué habla que no hay dolo? ¿Cómo que no hay dolo cuando fueron a cagar? ¿Cuál es el dolo? Pero está bien, ¿cuál es el dolo de Violás? ¿Pero qué? ¿No hay dolo? ¿Cuál es el dolo de Violás? ¿Cuál es el dolo de Ayrton Violás? ¿Qué? ¿No hay dolo cuando Violás le dice a esa hora porque se fueron los policías y les avisa? ¿Eso no es dolo? Bien, pero está bien, te sigo, Mauricio. Le dice, es ahora... ¿Cómo que no hay dolo? Pará, pero esperá, esperá, esperá que te sigo. No hay dolo cuando les tengan los dos de cada costado. Pará que te sigo. Pero pará, pará, yo no... Sobre los seis que están alrededor, creo que no hay mucho que discutir. O está bastante nítido eso. Ahora, Violás, que no está ahí alrededor, dice, es ahora. Bien, fenómeno, te lo tomo. ¿Y es ahora qué? ¿Para matar? ¿Para golpear? ¿Para qué? ¿Cuál es el dolo de Violás? Ah, bueno, esperá, esperá. ¿Me entendés? Está bien. ¿Y bueno? Pero dolo hay. Pero si vos vas a pegarle una patada a alguien en la cabeza, hay dolo. Lo que no habrá es dolo para homicidio, pero hay dolo que sea para lesiones. Bueno, bien. Es decir, lo que hace Tomei, Tomei hace una ensalada. ¿Pero entonces es justo que le den 50 años a Violás? No sé si es justo, si todavía no le dieron 50 años a Violás. Bueno, pero es una forma de decir. Porque todo el mundo está viniendo todo perfecto para todo. Eso lo va a resolver el tribunal. Lo que sí está claro es que dolo hubo. Otra cosa que dice, acá hubo solo seis o siete patadas y no hubo Saña. ¿Y quién acá habló de Saña? ¿Quién habló de Saña? Un atestigo habló de ensañamiento. Un atestigo. No, pero qué imputación. No, no hay por ensañamiento. ¿Vos sabés lo que significa el código? Claro que no. Pero él agarra y dice, acá no hubo Saña. Habla para la tribuna. Habla para que todos digan, uy, la verdad, no se ensañaron. Solo le dieron siete patadas. ¿Y qué? Siete tiros es poco. O sea, hay que darle 50 tiros, 132 puñaladas hay que darle a la persona para montarla. Siete patadas no alcanzan. Claramente hubo una intención de dañar y puede ser que alguno de ellos, si hubiesen declarado, hubiesen dicho, yo le di un patador en la cabeza. Está bien, pero Mauricio, parece que yo lo estoy defendiendo. A mí me parece que hay personas despreciables y demás, pero yo estoy tratando de entenderlo. No, si vos lo dijiste, Teban, yo también, yo me estoy sublevando contra mí mismo, porque mientras escuchaba a Tomei también caigo en esa trampa. Vos me decís, hubo una intención de dañar. Es decir, no es intención de matar. Vos fíjate la diferencia. Está bien, pero si el medio es idóneo, es un patador en la cabeza, el dolo, la intención de dañar y dispara a la muerte, es decir, conduce a la muerte. Está bien. Por supuesto, como tirar un tiro y decir, yo lo quiero matar y lo que quiero es dañar, pero le tiro un tiro en la panza. Y bueno, claramente estás a un paso de matarlo. Sí, la diferencia, pero pará, la diferencia es que el arma es un revólver, una pistola, es un arma propia. Es un arma propia, se llama. En cambio, una patada es un arma impropia. Así es. ¿Sí? Es medio técnico esto, no quiero aburrir, pero es correcto, ¿no? Lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no es lo mismo. Y un puntinazo en la cabeza, un tipo con la cabeza apoyando, recordando. Sí, bien, correcto. Para Thompson. Y violás que no, está bien, y violás que no pegó. No, pero pará. Yo no estoy hablando de, o sea, ¿vamos a analizar a cada uno o vamos a analizar si, como dice Tomei, acá lo que hubo es una, hay un beneficio de la duda porque no se puede determinar. Ni cómo se lo mató, ni cuál fue la patada asesina, si no fue la persona del RCP, si no fue que él estaba vivo todavía cuando lo vinieron a atender. O sea, él planteó, ojo, que en el alegato hizo referencia a alguna de las pruebas, pero durante todas las 18 audiencias estableció un montón de pautas respecto a eso que es su estrategia principal. Embarrar para que no se pueda determinar quién fue el que lo pateó, quién fue el que lo mató. La tarea de la fiscalía es... Pero no se pudo determinar cuál de los ocho lo mató. La autopsia no lo pudo determinar. Fue un ataque dinámico. No, no se pudo determinar. No, no se pudo determinar. Pero Thompson le dio... No hay duda, está bien. Thompson le está filmando, dándole la patada. Sí, no hay duda. No le van a echar la culpa que estaba filmando, que le pegó con el cerro. Bueno, bien. Claramente que lo mata es Thompson. Está bien. Bien, correcto. Ahí está, te sigo. Si no se puede echar la culpa que estaba filmando, que es Luca Pertossi, ¿por qué le vamos a dar reclusión perpetua? A Thompson está bien. Pero ¿por qué le va a dar reclusión perpetua que está filmando? Vos me preguntás a mí, yo creo que hay cuatro perpetuas. Una perpetua... Dos perpetuas son los que le pegan cada uno a Manzalva. Sí. Desde atrás y con la lebozía. Con el hipertossi. Sí, la lebozía está aprobada. Ahí sí, para mí sí. Porque no habló con Tomei de la... Claro que está aprobada. Para mí sí. Nos agarró una traición. Para mí sí. Porque Tomei no habló de la lebozía. Se cayó la boca. Para mí sí. Muy bien. Pero no de los otros. Dos sí. Y se lo entregan a Thompson que le da un tato. Sí. Perfecto. O sea que ya tenemos tres. Sí. Sí. Y hay participación necesaria. Sinali seguro. No me dice esa hora o Sinali. Pero digo, y el que dice esa hora le avisa que la policía no está. Porque mientras estuvieron, mientras la policía estuvo adelante, y este es un tema para mirar para los próximos, para el futuro, ¿no? Pero mientras hubo policía delante, no hubo ningún tipo de problema. Es verdad, es verdad. O sea, cuando se fue la policía, o sea, eso hay responsabilidad del boliche, ¿eh? Sí. Porque el boliche los tira para afuera y dice, después me desentiendo. No, hay que pagar un adicional para que haya policía. Pero ¿quién le avisa a los ocho que lo vayan a atacar cuando no está la policía? Violás. O sea, que claramente hay una participación necesaria. ¿Para qué? Para que Tom se pueda completar. O sea, cuatro ya tenemos con perpetua. Yo creo que, yo voy por este camino, creo que va a haber cuatro perpetuas, creo, y después para los demás va a haber algún tipo de condena menor. Y probablemente alguno de ataque muy barata. No es una tómbola esto, ¿eh? Pero yo creo que va a haber seis y dos. Seis y dos. Quedate, Mauricio, sé que te tengo nueve minutos más, te tengo. Dale, Fito, ¿qué querías decir? No, Mauricio. Sí. ¿Me escuchás, sí? Sí, te escucho, te escucho. Dale, habla tranquilo. Sí, te escucho, sí. Bueno, cuando vos me decís, vamos a pegarle, que dice Violás, dice, vamos a matarlo o vamos a pegarle. Porque si dice, vamos a matarlo, o la intención, no importa lo que diga, ahí podría haber perpetua, Mauricio. Si no, no. No hay, porque lo único que hay... Pero, Fito, Fito. Sabés que yo te tengo ventaja porque estoy en el piso y te voy a respetar. No, 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 no importa, pero lo que quiero decir, cuando vos tenés la intención de matar, la intención de matar, podés no tenerla media hora antes, 10 minutos antes o 15 segundos antes. La intención de matar, la tenés cuando vas a darle el putinazo y le das el putinazo y lo matás. Es decir, la intención, puede ser que en tu intención sea golpearlo, pero cuando tenés la cabeza contra el cordón, en esa fracción de segundo, le das el patadón y lo matás. Pero te estoy hablando del que dijo vamos. En esa fracción de segundo fue matado. No te digo del que... Vos le diste perpetuo a alguien que dice, o creés que le pueden dar... Y por eso solo no se puede condenar a alguien a reclusión perpetua, por Dios. Porque dice vamos. Cuando yo te digo vamos, vos creés... Yo lo que pregunto es esto, es lo que va a tener que resolver el tribunal. Una pelea adentro de un bar, por un vaso caído, ¿lleva a ocho personas a querer ir a matar? Esa es la respuesta para mí del tribunal. Te lo digo fácilmente. Le dicen, te voy a matar, negro de mierda. Salen, porque le pegó, justamente porque hubo un incidente. Salen, esperan cuatro minutos hasta que se va la policía, se reúnen. Lo agarran cuando está tomando un helado. Van dos y le pegan dos en cada oreja desde atrás. ¿Y para qué le pegaron desde atrás? Y se lo entregan como ofrenda al llorón de Máximo Thompson para que Thompson le dé el puntilazo fatal. ¿Qué me quiere decir? Y a los dos o tres amigos que estaban al costado no les dicen, negro de mierda, te vamos a matar. Les perdonan la vida, le dan dos pataditas y los sueltan. A Tomás de Alessandro no lo fueron a matar. ¿Sabés por qué? Porque ellos iban a buscar al negro de mierda. Y cuando lo tienen tirado, inerte, le dicen, a ver si pegás ahora negro de mierda. Esa era la realidad. Lo que pasa es que nos cuesta creer que ocho ricos maten a un pobre. Porque toda la sociedad está acostumbrada a activar. Esperá, Mauricio, sabés lo que te quiero. Acá de esto, es horrible lo que pasó, es brutal todo. Ahora, corramos algunos, a mi modo de ver, prejuicios. De estas personas, si los ocho fuesen sido ricos, como vos decís, tendrían otros abogados y no tendrían uno solo. ¡Gracias!